¡Ellos me están violando mis derechos! ¡Ellos me están violando mis derechos! ¡Me quisieron violar! ¡Me quisieron violar a la policía! ¡Obvio! 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 ¡Después les voy a meter una denuncia! ¡Después les voy a meter una denuncia! ¡Después les voy a meter una denuncia porque así no se trata la gente decente! ¡Yo no soy chorro! ¡Yo no tengo antecedentes! ¡Ay no se le ha botado el trago! ¡Ahí está el trago que la lleva! ¡Ahí está! ¿Quién la tiraba? ¡Ahí está la botella! ¿Estaba tomando? ¡Estaba! ¿Dónde acá? ¡Acá y medio! Y están vendiendo su producto, no sé qué cositas, trenzaditos. Pero no es justo. ¡Mira cómo nos botan! ¡Ahí está el trago! ¡No hay que irnos a la gente! ¿A quién es un pepo mandado a otro país? ¡No! ¡Que se vayan a su país! ¡Somos latinoamericanos! ¡Ni peruanos ni argentinos! ¡Latinoamericanos! ¡Qué malcriados! ¡Qué malcriados! ¡Estaban chambianos! ¡Estaban chambianos! ¡Váyanse a su tierra! ¡Váyanse a su tierra! ¡Maldcriados! ¡Los botamos! ¡Ahí están libriados! ¡Miren qué tienen! ¡Esto son los avicios probados! ¡Pues no es lo que creen! 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 ¡En esos países deben hacer eso! ¡En esos países hacen eso! ¡¿Qué han hecho fue?! ¡Ese es trago! ¡Y les han tomado! ¡Pues han mal puesto también! ¡Pero han insultado! ¡Nosotras! ¡Miren! ¡Entran a vender! ¡Le llevan a la batida! ¡Ese no! ¡Igual a los venezolanos! ¡Nosotras!